Los estudiantes de Bangladesh salieron este viernes a las calles por sexto día consecutivo para protestar contra los accidentes de tráfico y la falta de respeto a las normas de circulación en el país, después de que el domingo dos jóvenes murieran arrollados por un autobús con exceso de velocidad. En un principio las protestas fueron violentas con la quema de autobuses, pero poco a poco esas manifestaciones se fueron transformando en algo más didáctico, en la que los estudiantes decidieron tomar el relevo de la policía y controlar el tráfico. Entre pancartas con el lema «Queremos justicia», los manifestantes reclamaban a las autoridades bangladesíes nueve demandas, entre ellas que se procese cuanto antes al conductor del autobús que atropelló a los estudiantes, asegurar que ningún automóvil salga a la carretera sin haber superado el control técnico o que dejen de circular conductores sin carnet de conducir. Según el Comité Nacional para la Protección de Embarcaciones, Carreteras y Ferrocarriles, solo el año pasado murieron 4.289 personas, incluidos 539 niños, en 3.472 accidentes de tráfico en Bangladesh, mientras que otras 9.112 personas resultaron heridas.